buenos días estamos aquí con los preparativos ahorita vamos a arreglar todo esto de una vez nosotros armando sillas ahí tenemos el ganope por allá está la gente cocinando ahí anda la gente cocinando voy a hacer mi camarógrafo y zorro se toca aquí están todos los manteles ya y qué bonito está quedando ya todo y empezamos el día con un pequeño estamos aquí preparando todo vamos a ir a ver cómo está quedando la gente que está cocinando el pollo el pollo donde está el pollo aquí está el pollo aquí está el pollo en la cacerola y este es empanizado o como lo llaman a eso vejate no está empanizado no, guisado guisado ah y como guisado lo van a hacer si ah bueno porque está otra olla entonces estamos dorándolo porque solo guisado lo van a hacer vamos dorándolo para que no se deshaga mucho porque si lo hacemos así solo así nomás se deshace en cambio aquí no mismo esto es que ya está solo para aquí le vamos a echar la verdura y le vamos a echar recado ah pues bien y la perrita dijo ah no le cuadra dijo ah no le cuadra dijo y aquí que tenemos ya arregló Marlene hola sí buenos días saluditos a todos más onda abusado dijo ahí es vamos a poner bien porque la jorra contra la luz para que lo vean bien hasta don Miguelito anda cooperando ya ni cree que Kunta se va a cazar pero bien no lo crea no y no solo hay mucha gente no lo crea cuando me van a montar esa sábana ¿cuál sábana gente? mire ahí no una pequeña limpieza con barrabaje queda porque el hombre no le sirva eso es una pequeña o sea la bala yo le sirva para donde se le la boda de la boda leye vamos a ir a botar las basuras reciclando ¿Ya estuvieron estas? Si, ya Pero vienes que Ellos no las van a poder poner ¿Por qué? Pueden poner aquí en estos de aquí porque están muy arrimeradas Yo les voy a poner mantel y después los colocan ¿Si? ¿Los van a condicionar entonces? Si, tienen que Que vean donde van a quedar Allá pues ¿Los van a dejar una de la otra de este palo? Ajá Ahí está en la sombra Ve Oigan, vejigas no van a poner por ahí Bien, si ya van a venir a decorar Ay Dios, y las vejigas están sucias también También, verdad Ay Dios mío Si, trabaja Don Miguelito, trabaja Ya le cierran Si, ya no le ha sido día plástico Le dijo a la fiesta Si, ya le dijo Ay amor, me preguntó Si, ya de la madre que no le hace falta nada Bien Ya hace falta que morirte le digo Ya hace falta que morirte le digo ¿La vaca va a cooperar dicen? Si, hasta ahorita Mira, andaba haciendo otras diligencias mamá ¿Cuál es la diligencia mamá? Andaba a traer unos pelones para que cocine Miren la teta como le anda Ay anaca Le envidia a la carcones ¿Usted echa tortillas hoy? No La tortillera Vamos a ir a ver dónde está la perrita La tortilla La tortilla La tortilla La tortilla La tortilla Oiga, mi solo usted va a echar todas las tortillas ma No ¿Le van a ayudar? Si Para bien, para que me ayudaran ¿Quién? Un metro Ajá Ahí sí Vamos a tener que entrevistar a cada uno A todos ¿Sí? Jajaja Eh Ni el casado No Bueno Entre pocos, sí ¿Ah? Hasta el llorido del nieto preferido Le gusta a tu papá ¿Por qué? Ajá Hasta el llorido No Ahí está Ahí está Ahí está Sí No esperaba las cámaras pa ¿Y te lo hizo? No Hola, buenos días Don Te diga me don Kunta Buenos días Buenos días No No Don Choro ¿Qué pasa? Me estás entrevistando aquí a la gente Oiga mi, ¿Ese es para los tamales? No, pero es el arroz No Es para el arroz Arroz ¿Por qué? Es que nunca hayas cocinado Ah, pues sí Es que es novenario Es que? Novenario Novenario No tamales ¿Para qué es eso? Para tamales Para tamales Que no es el último A ver No, no, no hayas cocinado No, no hayas cocinado Es que está loco Va a haber entierro Pero no es el último Ah bueno Arroz A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oí lo que dice ¿Se dice Kunta? Mira, va a haber entierro Pero no hayas cocinado a ver este ahí es ya esta agarrando estilo la cosa todas las vejigas faltan ahí agarran estilo la cosa? si, una agarrucha de vejigas al contorno Tengo toda la palmera ahí. Para adornar este, este, este churruti aquí. Uh-huh. Uh-huh. Que tengamos. Grabate a la palmera. Pobrecita. Ya estés pelado ya. Jeje. Y... No han salido a su mamá. Nada. No se va ni la cara de algo. Madre. ¿Cómo está quedando todo? Bien, 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 gracias a Dios. Mire, y usted cómo se siente de saber que el hijo más guapo se le va a casar a usted? ¿Ah? ¿Ah? Esperante. ¿Cómo? A la de tres me río. Una, dos y tres. La envidia te carcó, mi chula. ¿Va? ¿Va? Pues sí. Y cómo se siente usted que el hijo más galán que usted ha tenido aquí en la familia. El más guapo, el más hermoso. ¿Sí o no? Se le vaya... Se le vaya... Se le vaya... Se le vaya... Tampoco. Pues sí, pero también ahorita, pero me vencen ya me convierten en príncipe. ¡Ja, ja! Sí. ¿Va? ¡Ganate, Chue! ¡Ja, ja! ¡Sipiona! Feliz de la vida. Hasta aquí llega tu sarcasmo. Pues sí. Feliz de la vida porque van a hacer el paso. Van a dar ese paso. Y vaya que qué paso. Puesta darlo, pero... Puesta darlo, ma. Yo me siento bien nervioso. Sí. Es especial es que, pues, que primero Dios me da 6 años. Es que fíjate que yo en realidad... Yo nunca había... O sea, no, no. Nunca me había casado. Una y otra que nunca había pensado en eso, pues. Siempre fui renuente a eso. Nunca me había casado, eh. Siempre fui renuente a eso. Yo que no dije que nunca iba a pasar eso. No, nunca se llegara. ¿Vas crees que decía, mire que... Yo le decía, casa encenero. Le decía... ¿Cómo? Me decía... El matrimonio, me decía... Es como el demonio, me decía mi hermana Esma. Ajá, algo así. Pues sí. Vamos a ir a ver qué están preparando por allá aquella gente. Y cuando vos te estés desgolpeando, ese se va a casar. Ajá. Se va a casar del pelo en la teta que te lo vea. Que tu boca se haga chicharrón. Ajá, ajá. Ajá. ¿Tampey? Dígame, licenciado. ¿Cómo anda? Y usted cómo se siente así de... No se siente feliz de que su hermano, el hermano más guapo que tiene se vaya... Ahí estamos haciendo la encuesta con mi papá No sé quién de los dos está más choco, pero ahí me la pudo difícil. ¿Ah? Quién de los dos está más choco. Ahí a ver... Ahí a ver... Ahí a ver quién de los dos... Sí, te come la envidia. Te come. Te envidia, Lucar. Sí, cabal. Vaya. Vaya, gracias. Ya me gané la pechuga al pollo. Ajá, cabal. Ahí le damos a acercar. Qué vida. Ahí estamos al buche, pey. Ay, Dios. Igual que los buches terminan todos panzones. Jajaja. Cabezón y peludo. Jajaja. No, de verdad. No me da un buche así en recaudo, pues. Porque hubo... Es que hubo a todos agarramos mal. Este... Vamos así de allá con los partidos que tenemos esta gente aquí. Ay, el pueblo está quedando riquísimo. Suena la cacerola, papá. Vaya, vaya, que el zorro mira ahí está preguntando que... Que si era para los tamales el... Que si era para los tamales el ejote ese y el muy guaruto, mira. Qué tamales van a hacer. Ah? Que le digo que esto no es... No es este... ¿Cómo se llama? No es nueve días. Le digo, va a haber entierro pero no es para el tamale, pues. Este está loco, va. Jajaja. 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 Bueno, pues entonces lo vamos a ir dejando con este pequeño corto video. No. 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 Vamos a irkarme. Gracias.